TV Nodo Sud presenta Nuestro Sudeste, una revista semanal que nos permite conocer el sentir y el actuar de las comunidades en esta región de Córdoba. Nuestro Sudeste, un viaje permanente e integrador por la actualidad regional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestro Sudeste. En medio de tantos buenos deseos, transitamos aquellas historias del sudeste cordobés que motivan en la sociedad buenos augurios para el año que se iniciará. Ante todo, quiero agradecer, agradecer, agradecer y seguir agradeciendo. Esto no hubiese sido posible sin Belville, lo insisto, desde el primer día. Desde el primer día han estado apoyando el nacimiento, el crecimiento de esta escuela. Esta escuela es de Belville y quiero que se sientan orgullosos. Creo que pocas ciudades tienen una escuela que sea fruto del esfuerzo de su propia comunidad. Esta escuela depende pura y exclusivamente de Belville, de los impuestos que cada ciudadano paga, de la ayuda que hemos recibido de los clubes sociales, de ayuda social, de la sociedad de beneficencia que han estado siempre desde el primer momento a nuestro lado, de los medios de comunicación, que desde el primer momento estuvieron ahí anunciando y pidiéndole a la gente para que esto fuera posible. La Escuela Municipal para Discapacitados Auditivos León Luis Pellegrino celebró sus 25 años de intenso trabajo en la educación de los niños no solo de Belville, sino de toda la región. En el Salón Melville Jones del Club de Leones se desarrolló el acto aniversario a plena emoción con intervenciones artísticas, recuerdos y un feliz cumple con manos alzadas, aplaudiendo el trabajo y compromiso de los docentes. A lo largo de todo este año hemos realizado muchos festejos pequeñitos para ir insertándonos en la comunidad y bueno, dentro de todos esos festejos pequeñitos, las distintas notas que nos fueron haciendo, fueron surgiendo por ahí las necesidades que teníamos, de que a nuestra escuela le faltaba un poquito de tecnología, de que no podíamos acceder a ciertos planes provinciales y nacionales y ahí fue donde la comunidad de Belville dijo presente y empezaron a llovernos cosas, regalos hermosos. Entonces empezamos con campañas que fueron haciendo en forma totalmente individual cada grupo y fue así que el profesorado Mariano Moreno, los chicos del Centro de Estudiantes nos pudieron regalar una tablet, otra tablet en la Sociedad de Beneficencia y son tan regalones que me acaban de prometer otra más, el Club de Leones en la pantalla táctil, bueno, todo ese tipo de cosas es que, a ver, sabemos que la sociedad hoy en día va avanzando en los medios de comunicación, la forma de integrarse y quien no puede manejar hoy en día una herramienta como es una computadora está quedando fuera de lo que es el circuito comunicativo y se puede considerar un analfabeto. Bueno, yo creo que sí, la idea estaba de largo plazo, pero bueno, no a este nivel, ¿no? Para nosotros es un orgullo muy grande como institución poder lograr repetir una obra más dentro de Berlín, ¿no? Nosotros casualmente ahora diez días tuvimos un evento donde venían leones de diez provincias y bueno, y realmente que fue cuando se donó la pantalla táctil a la escuela donde siempre el Club de Leones ayuda a esta escuela y realmente se emocionó más de uno, hasta las lágrimas, porque ver a estos chicos en su modo de hablar, de expresarse, te llega al corazón. Y bueno, esas son las satisfacciones lindas que tiene esta institución de servicio. Realmente por ahí, vos viste cómo son las comisiones, por ahí no son todas lindas, pero realmente esto te llena el alma para todo el resto del año. En el transcurso del acto, Elías Baira, alumno de la institución, expresó su paso por la escuela desde los cinco años, su inserción escolar en los distintos niveles y que hoy lo tiene como estudiante de segundo año en la Tecnicatura en Informática en el Instituto Ramón Carrillo. Desde el primero de este mes, Elías cumple tareas en el área de cómputos de la Municipalidad de Belvil. Hola, buenos días, yo me llamo Elías. Tengo 20 años. Desde que tenía cinco años vengo a la escuela. Todos los días a la mañana venía a la escuela y a la tarde fui al Jardín y a la escuela primaria de la escuela Ponciano Vivanco. Después del secundario fui a la ENA. Y vamos a aclarar que en el secundario fue escolta bandera. Y ahora estoy haciendo el terciario, Tecnicatura de Software en el Instituto Carrillo. Y voy a aclarar que lo más posible es que se vuelva a llevar la bandera o la banda de escolta. Ojo, ojo al pionco. Las notas son todos. Diez, nueve, ocho, siete. Desde el primero de agosto trabajo en la oficina de cómputos de la Municipalidad de Belvil. Yo pienso que es muy importante una escuela de sordos para los niños chiquitos, para que puedan aprender, para que puedan comunicarse, para que puedan estudiar. Para que después en el futuro el trabajo sea mejor, en mejores condiciones y que puedan sentirse bien como personas útiles a la sociedad. Muchas gracias. Fue una emoción enorme, una satisfacción poder contar con el IES. Entre nuestro equipo de trabajo, hace ya prácticamente 15, 20 días que está con nosotros. En su momento Alejandra me vino a proponer. Me dice, te vengo a traer una especie de negocio. Tengo una persona que está estudiando, que tiene muchísimas capacidades adquiridas. Está estudiando en terciario en el área de cómputos. Justo se da la cazuría, bueno, área que depende de mi secretaria. No dudé, se lo planteé al señor intendente en su momento. Me dijo que sí, vamos para adelante. Y lo pudimos incorporar a través de la oficina de empleo en este momento. Y agradecer realmente a todos los que han colaborado por esto. Ale en la propuesta, Liliana Fornero, que terminó haciendo todos los trámites para que el IES tuviera su oportunidad. Y a los compañeros de trabajo de el IES. Gustavo Serena, Nano Medina, Leandro Margari, que lo han aceptado. Le están dando un trato preferencial. Y bueno, lo están haciendo trabajar. Y él está aplicando sus conocimientos. Así que realmente es un orgullo poder darle la posibilidad de que se vaya insertando laboralmente. Y que tenga la oportunidad en el futuro de tener un trabajo digno. Y para ello está estudiando y se está capacitando. Así que esperemos que lo pueda concretar en el futuro cercano. Aún resta mucho más por transitar en nuestro recorrido por el sudeste cordobés. Compartimos una breve pausa y regresamos. Hace algunos años con la integración de cooperativas nació Nodo Sud. Brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos Nuestro junto a las cooperativas de Feco Sur. Para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodo Sud. Servicios de calidad a precios competitivos. Nodo Sud. Telecomunicaciones cooperativas. Bueno, nos encontramos en el natatorio en la ciudad de Belville. En un evento que realmente fue realizado por un grupo de ex nadadores en la organización. Dedicado a una de las primeras nadadoras que se logró en la ciudad de Belville. En la ciudad de Belville tuvo lugar el primer torneo de natación Janina Garrone. En homenaje a la destacada nadadora belvillense trágicamente desaparecida hace algunos años. Y a la labor de su padre en el nacimiento y desarrollo de esta disciplina en la ciudad. Más de 100 competidores arribaron desde distintos puntos del país. Mayormente de Río Cuarto, Córdoba y Marco Juárez. Y se sumaron a los locales en una jornada muy especial para esta disciplina. Estamos en Belville, en la pileta de Oscar García, que fue mi entrenador. Que antes nadábamos en el Bel. Y en el marco de conmemorar en homenaje a mi hermana mayor, Janina Garrone. Que también fue nadadora y falleció hace 11 años. A través de Javier Bruza, su mejor amigo, surgió la idea. Habló con nosotras tres, porque éramos cuatro. Quedó Julieta, Josefina y yo. Se lo planteamos a mi mamá y bueno, le pareció muy buena idea. Así que arrancamos con el proyecto y acá estamos. Es maravilloso ver la cantidad, la convocatoria como ha sido aceptada. Y para mí es altamente gratificante. Como yo digo, es una caricia directa al alma. Porque ver tantas caras que hace algunos muchísimo que no veo. Y que se tiran al agua algunos hace 15 años. Es realmente muy gratificante. Al hablar de natación, nace la familia Garrone, la familia Fere, la familia Bruza. Te puedo nombrar en infinidades. Pero la familia Garrone tenía, aparte del hecho de tener todas sus hijas nadadoras. Tenía un padre que dejaba su profesión por la pileta. Tengo muy gratos recuerdos. Y bueno, la familia Garrone fue siempre dedicada a la natación. Lo sigue siendo, porque gracias a Dios siguen trabajando en natación. Y bueno, son uno de los puntos que en cualquier momento que se habla de natación, se habla de la familia Garrone. Yo estoy realmente muy agradecido a ellos, a muchísimas familias que me han llevado a lo que soy hoy en día en natación. Ha venido gente de Córdoba. Hay como 50 nadadores de Córdoba. Hay de Marcos Juárez, de Leones, de Río Cuarto. Y hemos tenido un apoyo impresionante de la gente de Belville. Lo cual nos emocionó mucho, porque es toda gente que ha nadado con Janina. Nosotros cuando éramos chicos, éramos un equipo muy grande en el Bel. Y bueno, somos un montón. Estamos todos muy contentos de volver a vernos. Así que es muy reconfortante. Sensaciones compartidas. De mucha felicidad, muchos recuerdos. Y también una añoranza tremenda por mi hija, que practicó la natación. Y de mi esposo, que también fuimos de los iniciadores de la natación aquí en Belville. A nivel competitivo. No sería yo la indicada, pero realmente yo estoy muy orgullosa de mis hijas. Muy, pero muy orgullosa y siempre agradecida. A pesar de ser el primer evento que realizan los chicos, tuve una convocatoria muy grande. Y bueno, las amistades hacen eso. Los chicos se conocen. Es uno de los deportes muy duros a nivel competitivo, porque vos tenés que competir con vos mismo primero y luego con el que viene al lado. Pero dentro de todo, crea eso que es lo que se está viendo ahora, de las grandes amistades que se logran. Y un poco duro al inicio, porque es un recuerdo muy triste, pensar que Yanni no podría estar haciendo esto, pero agradezco porque no ha sido olvidada y la natación sigue viva. Inmejorable, yo creo, inmejorable. Y sé que Yanni también sonríe feliz. Feliz y muy, pero muy, muy agradecida. Y estoy contenta de ver tantos compañeros que vinieron a rendirle un homenaje. Seguimos recorriendo el sudeste cordobés. Viajamos ahora a Noetínger, donde el equipo interdisciplinario de apoyo escolar de la municipalidad, en el marco del programa nacional Municipios y Comunidades Saludables, invita a toda la población a participar de un proyecto denominado Escuela para Padres. Este proyecto surge como una estrategia para abordar las nuevas problemáticas que nos generan las características de los niños de hoy, ¿no? Es decir, desde nuestro rol de adultos responsables de lo que a ellos les suceda y que, bueno, intentamos con esto justamente responder de alguna manera a estas demandas que nos llegan ya sea desde las escuelas o demandas que tenemos a partir de la sociedad toda. Esto también surge de lo que ha sido el diagnóstico de situación de salud local y de nuestro trabajo de relevamiento a nivel comunitario. Por otra parte, también en gestiones e interrelaciones que uno va generando con adultos que están en las escuelas, en los clubes, familias en general. Este proyecto está dirigido a los padres y madres de la localidad de Noetínger y tiene como objetivo generar espacios de intercambio, de reflexión entre los padres y el equipo de salud escolar municipal. También para reflexionar acerca de las necesidades y características de esta nueva infancia. En este intercambio también se va a tratar de facilitar a las familias estrategias de protección y recursos para la prevención de conductas de riesgo en sus hijos. A raíz del análisis hecho en las diferentes escuelas, nos encontramos que los niños, el 24% de los niños, presentan un problema de sobrepeso o de obesidad. Debido no solamente a la calidad del alimento que ingerimos, sino también muy relacionado a los malos hábitos, a los hábitos poco saludables, como por ejemplo, qué comemos, de qué forma, en qué horario. Y también hacer hincapié en la importancia que tiene compartir una mesa en familia, de esto de la sobremesa. Sobre estas problemáticas que hablaba Sol, vemos que están atravesadas por múltiples causas y factores. Hoy en día las nuevas infancias, estas infancias diferentes que estamos viendo, nos requieren, interpelan en nuevos modos de trabajar los límites en casa, de reflexionar y pensar acerca de las funciones y los roles en la familia. Por ejemplo, cuando hablamos de límites, es cuando el niño come lo que quiere, no lo que debe, nos cuesta hacerle incorporar nuevos alimentos saludables, para poder generarle un hábito de alimentación saludable. También el dinero que se le da para que compre en el kiosco, sin tener un control acerca de eso. Bueno, de ahí la importancia de poder trabajar en este encuentro con padres, de una manera interdisciplinaria, en conjunto con el equipo, padres, docentes, para generar una salud integral y hábitos saludables en la familia y en el niño. En este abordaje interdisciplinario, que decían mis compañeras, también resulta importante el abordaje en cuanto a los hábitos poco saludables, prestar un poquito de atención en la relación que tenemos los padres con respecto a la escuela. Es decir, la relación y los vínculos, escuela-familia, es interesante a veces tratar, como también, por ejemplo, la importancia y el valor que le damos los papás a las tareas escolares. Y cuando digo tareas escolares en general, no simplemente la tarea del deber, como también la importancia de crear un espacio de diálogo con nuestros niños sobre el quehacer escolar en general. Y bueno, nos importa acá tratar temas como, por ejemplo, interesarnos sobre qué hicieron hoy en la escuela, cómo les fue, cómo se sintieron. Y bueno, en esto poder compartir, al tener un espacio abierto con nuestros hijos, de diálogo, poder compartir con ellos, tanto las dificultades que les puedan ir ocurriendo, como también así los logros. Nos resta compartir más información, pero antes, una breve pausa, ya regresamos con más de Nuestro Sudeste. Hace algunos años, con la integración de cooperativas, nació Nodosud, brindando telefonía a miles de usuarios. Sumamos Internet y le acercamos la conexión a más de 1.200 escuelas de la provincia de Córdoba. Incorporamos Nuestro, junto a las cooperativas de FECOSUR, para incursionar en la telefonía móvil y llegar a cada rincón de la Argentina. Nodosud, servicios de calidad a precios competitivos. Nodosud, telecomunicaciones cooperativas. Nodosud, telecomunicaciones cooperativas. Nodosud, telecomunicaciones cooperativas. Celebro muchísimo que haya vecinos tan comprometidos y que, además, excedan su propia, digamos, localidad inmediata. Porque sería mucho más fácil representar ciudadanos comprometidos e informados, porque si no somos una voz en el desierto. Entonces cuando uno atrás de lo que dice hay 5.000 firmas, hay 4.000 firmas, hay 2.000 firmas, hay varios pueblos, uno tiene otro peso indudablemente. Así que claro, yo me pongo a disposición, les recordamos y vamos a seguir trabajando para que lo que pase en el interior de Córdoba deje de ser un secreto a voces que no logra pasar ni siquiera el canal informativo provincial. Pobladores y productores agropecuarios se dieron cita en Ballesteros para plantear la problemática aún existente del exceso hídrico en el sudeste cordobés y buscar posibles soluciones. A la presencia de diputados y senadores nacionales, legisladores provinciales, intendentes de la región y dirigentes gremiales, se sumaron unas 130 personas que expresaron su preocupación por el nivel actual de las napas. La desgracia, yo decía que las desgracias son, tienen dos disparadores, o te organizan o te matan. Bueno, aquí hemos visto una comisión inteligentemente armada, preparada, con un claro diagnóstico del problema, un pueblo organizado, dolido, también abandonado, porque hay que decirlo con toda sinceridad, no se ha visto la mano del Estado provincial ni nacional dando la respuesta que tenía que dar. El tema es delicado, porque el tema es recurrente, porque nada hace pensar que esto se vaya a solucionar de un día para el otro. Son obras que faltan por hacer, obras que nos han hecho, controles que nos han llevado adelante, negligencia por parte de los funcionarios que manejan el área de recursos hídricos de la provincia. Bueno, pero nosotros hemos venido a colaborar, a acompañar, a aportar. Yo me llevo como varias tareas y a su vez les dejé algunas. Y es que, bueno, básicamente la desconexión entre las distintas instancias estatales, gubernamentales, que no están tomando el problema ni siquiera en su conjunto, pero tampoco lo están tomando como un problema de todos los estados. Los municipales, el provincial y el nacional. Y eso realmente es una deficiencia muy seria que está teniendo nuestro sistema político. La otra, la desconexión y la desinformación respecto de los fondos hídricos, que los generamos cada uno de nosotros con cada litro de nafta, gasoil o metro cúbico de gas que compramos, que lo creó De La Rúa en el 2001 con afectación específica para el tema de inundaciones, que Kirchner lo hizo ley, lo extendió hasta el año 2035, le sacó la palabra rural y desde entonces van a parar a cualquier problema, digamos, de transporte en el conurbano o están afectados en este momento a la represa en Santa Cruz. Pero que no son fondos disponibles para los productores o para el interior del interior cuando tiene estos problemas. Y después, esta desconexión que yo decía a los estados, porque hoy el estado municipal de Albafuerte compromete todo lo que pasa aguas abajo. ¿Por qué? Porque ha tomado un uso particular de las costas del lago. Entonces, no solo lo que tenemos que ver es que hay cuestiones puntuales a resolver, hay cuestiones de largo plazo, hay un mal funcionamiento, hay una mala praxis, hay una decisión por parte del gobierno provincial de ignorar este problema, pero además sabemos que en un año como el que viene, como el que está previsto, o llovedor, este problema se va a extender en toda la provincia. Entonces, urge que iniciativas como esta tengan un plan concreto para conseguir respuesta lo más pronto que se pueda. Hemos venido también con la Comisión del Agua del Frente Cívico, son ingenieros especialistas en recursos hídricos de hace muchos años, que tienen una gran especialidad y que tienen un gran estudio, y que en la campaña del 2007, en la campaña del 2011, nosotros advertíamos y acompañábamos cuál es el proyecto que había que hacer sobre el río Talamochita y cómo había que invertir en varios azúes, en varios embalses, cómo había que darle a los diques niveladores la responsabilidad que tenían. Este tema lo advertimos en su momento, ¿no? Lo que pasa es que hay que organizar los recursos que tiene el Estado, hay que ponerle a los funcionarios y gastar la plata en lo que hay que gastarla. Entonces, cuando vienen estos problemas, ¿qué dicen los dirigentes allá en Córdoba Capital? Y bueno, son gringos, están allá en la zona rica, la hectárea vale 30 mil dólares, seguramente tienen la espalda para aguantar. Y cuando uno viene acá y se da cuenta que la gente no tiene espalda, que el agua le llevó todo, que se llevó la producción, la producción de un año, que le mataron los animales, que los que vivían de los tambos hoy ya no lo tienen, está claro que esa percepción tan egoísta que tiene la dirigencia política hace que uno le dé mucha bronca y mucho fastidio, ¿no? Es increíble como lo que ustedes vivieron en la zona del 79, nosotros lo vivimos en la Bulaya. En el 2001 pasábamos las noches sin dormir porque teníamos un terraplén de dos metros y medio de altura, que era lo que contenía el agua para que no entrara a nuestra ciudad. El problema es que la legislación hoy dice que para salvar los pueblos hay que derivar el agua a los campos y después nadie se hace cargo en el momento del pico, de la crecida y demás, del daño que genera los campos. Entonces yo lo conozco, lo he padecido, lo he vivido y lo vengo alertando hace dos años porque las lagunas se han secado, pero ahora ya empezaron a recuperar agua. Cuando se terminen de llenar, las napas suben y todo lo que llueva de ahí en más es una inundación asegurada. Entonces, yo lo veo venir, yo veo que ya están todas las banquinas inundadas. La provincia de Buenos Aires está colapsada con el tema del agua. La provincia de Santa Fe y Córdoba, con su parte llana, no logra escurrir el agua en el tiempo suficiente. Así que estamos a las puertas de otra catástrofe. Y es lamentable que no se la tome con los resguardos suficientes. Entonces hay temas en los cuales hay que organizarse para la emergencia, pero además hay que tener la mirada de largo plazo para no estar padeciendo las cosas que están padeciendo. Esto como la película, como el libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. ¿Cuánto hace que venimos diciendo que estas cosas van a suceder, pero nadie invierte un mango en esta cuestión? Porque los políticos no invierten plata en obras que no se ven porque no juntan votos. ¿Cómo inauguraba un caño de cloaca? Lo tenía que traer al pingüino de Ciudad Gótica. ¿Cómo inaugura? Bueno, pero esas son las obras que resuelven los problemas a la gente. Llegamos así al final de nuestra edición. Recuerden sumarse a nuestro Facebook, porque de esa manera podemos conocer y compartir las diferentes experiencias de nuestras comunidades. Será hasta nuestro próximo encuentro aquí, en Nuestro Sudeste. El mundo cooperativo ha decidido asumir el reto de hacer una televisión nueva, masiva, sustentable y de la más alta calidad. La palabra clave es TRAMA. Una nueva entidad que surge de la unión de 39 canales de cooperativas, mutuales, gremios y pymes de todo el país. Que nace aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías. TRAMA llega para ponerte a voz en el centro de la pantalla, porque queremos, porque sabemos y porque ahora podemos. Una nueva televisión es posible.